El recibo de la luz volverá a pagarse cada dos meses y se hará sobre una lectura real del contador. Así consta en el nuevo proyecto de real decreto remitido por Industria a la Comisión Nacional de la Energía. Con esta norma el Gobierno acabará con el sistema aplicado desde septiembre de 2008, en virtud del cual el recibo de la luz se paga mensualmente, a pesar de que la lectura se realiza cada dos meses. Por ello, una de las dos facturas se calculaba a partir de estimaciones. Ahora, el Ejecutivo pretende que el usuario pague sólo la electricidad que consume, aunque aquellos que lo deseen podrán mantener el sistema mensual. Para facilitar la facturación sobre consumos reales, los ciudadanos podrán aportar la lectura de su propio contador, en el caso de que al distribuidor le sea imposible realizarla. Esta posibilidad ya existe en otros suministros como el gas o el agua.